Luis Fonsi es ovacionado por 100.000 personas. Parece que la flama de la fama se aviva cada día más para Luis Fonsi, quien tras su éxito con el tema Despacito sigue sumando éxitos. Ahora, con su lobby dance World Tour, el cantante logró reunir a un total de 100.000 personas que lo ovacionaron durante sus conciertos ofrecidos en Rabat, Marruecos, y Bucharest, Rumanía. Según informó la oficina de prensa del cantante, el intérprete de No me doy por vencido viajó por primera ocasión a estos dos países llevando su música en español que resultó del agrado del público a su espectáculo. Así, los asistentes bailaron al ritmo de Aquí estoy y yo, corazón en la maleta y por una mujer, entre muchos otros temas. Y para quienes dudaban que Fonsi lograra otro éxito tras su tema Insigne, ahora comprueba que pasa por una excelente racha profesional ya que además de su dueto con Demi Lovato en Échame la Culpa, ahora también la nueva canción Calypso, que grabó en colaboración con este Flondon, ya se ha colocado en los primeros lugares de diferentes radiodifusoras. Además, está llegando con éxito a otros países tales como India, Rusia, Argentina, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Incluso, el videoclip de este nuevo sencillo ya ha logrado más de 84 millones de visitas, y contando, a tan solo dos semanas de su lanzamiento internacional. Pese a sus logros mencionados, Luis Fonsi no se sienta en sus laureles y continuará con su gira por ciudades de España, tales como Barcelona, Ibiza y Gran Canarias. Así como Vietnam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!